El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de la presentación que empezamos la semana pasada de deformidades cervicales, el día de hoy nos vamos a enfocar como tal en el manejo, ya teniendo las bases bien estructuradas desde la semana pasada. Entonces, para empezar, un caso clínico a analizar es una paciente de 26 años, transgénero, que pasó de masculino a femenino, con un antecedente de una espondiloartropatía inflamatoria, con HLA 27 positivo, y el motivo de consulta es una deformidad progresiva en sifosis con una cervical, y la paciente lo que dice es que no puede ver hacia arriba. Entonces, inicialmente, quisiera que un R1 o un R2 nos ayudara con estas preguntitas. Lo primero es qué imagen solicitaría inicialmente y qué otros síntomas indagaría, así como qué hallazgos al examen físico considerarían importantes. O si estás conectado. Bueno, buenos días. Lo primero, con respecto a la sintomatología de la paciente, indagaría en primer lugar, como tal, el dolor. ¿Qué tipo de dolor tiene la paciente? Si es el componente mecánico principalmente. Indagaría también sobre síntomas de compresión, como tal, nerviosa, tanto en mielopatía y radiculopatía, indagando la parte de fuerza, parestesias, compromiso de esfínteres. Y en la parte de radiculopatía, pues el dolor o irradiación por alguna raíz en específico. También es importante en esos pacientes debido al compromiso, pues usualmente, por así decirlo, del ángulo del cuello, también compromiso de la parte de eclusión, en la parte de respiración, pues si tiene como que sea esa parte, esa parte de la sintomatología. En el examen físico, buenos días para todos, antes que nada, en el examen físico buscaríamos signos de mielopatías compresivas, como el Hoffman unilateral, signos de Babisky, también signos de radiculopatía, con el test de Spurling, test de Bakodi. La paciente no tenía ningún síntoma, pues el único era dolor de características axiales, únicamente mecánico, sin compresión radicular, sin síntomas ni radiculares ni mielopatía. Y sabiendo esto, ¿qué imagen solicitarían inicialmente? Buenos días, bueno, ya teniendo en cuenta lo que nos comenta acá Juan, de que no tenía ningún hallazgo que nos sugiera mielopatía, iniciaríamos con una radiografía. Yo pensaría que una radiografía panorámica de la columna cervical nos sería útil como un enfoque inicial. Excelente, esto fue lo que se hizo con la paciente. Vamos a la radiografía y de una vez, pues con el pastelito para ver los parámetros que nos interesan, ¿cierto? Un momento para que lo vean. Y teniendo esta radiografía, ¿qué consideran? Principalmente acá me gustaría que hablaran algún R2 o un R3. Estas preguntas, ¿qué hallazgos relevantes ven en la imagen? Si consideran que con esta imagen la columna cervical se encuentra compensada. Si tiene una deformidad, ¿qué tipo de deformidad piensan que es? ¿Cómo la clasificarían y si solicitarían estudios adicionales? Bueno, buenos días. Entonces, lo que se ve aquí en la imagen, una deformidad en cifosis importante, un T1 slope elevado, mayor de 30, una lordosis de 14, un mismatch entre el T1 slope y la lordosis de 36 grados y un SBA que es mayor de 4, incluso mayor de 8, de 8.7. Puedes devolver a las preguntas, por favor. Entonces, que si lo hacía algo relevante, ya los mencionamos. La columna cervical compensada, no. El SBA está mayor de 4, incluso mayor de 8, que sería el mayor de los grados. Hay un mismatch muy importante. Con ese tipo de curvatura del T1 slope y con lo que se alcanza a observar de la cifosis, sería una deformidad cérvico-dorsal y igual habría que mirar el resto del balance sagital de la columna, una radiografía panorámica de la columna. Y pues ya dijeron que no tiene déficit, pero sí es un paciente con espondilitis anquilosante. Que mirar igual cómo está el resto de la columna, una tomografía también podría ayudar en este escenario. Listo, acá está la panorámica. Les voy a mostrar también si le hizo la tomografía, como dijo Hugo. Estas son las imágenes. Listo, entonces ahora un R3 que nos ayude a evaluar las imágenes, qué considera. Y ya ahora vamos a indagar un poquito más en cuanto a la intervención, ya con los R4 y R5. Bueno, ¿qué más? Teniendo en cuenta el tipo de deformidad y específicamente el último hallazgo de la tomografía, tiene fusionada completamente todas las... ¿No? ¿Qué imagen? Ah, bueno. Sí, basado en esta radiografía panorámica, el painel claramente está con una disbalanza, disbalanza, ¿cierto? Una mirada hacia abajo, casi que una deformidad, pues, de mentón a pecho. Se ve muy marcada, pues, la pérdida de la cifosis cervical. Y pensaría que el abordaje de este paciente es posterior, una fijación cervicodorsal. Por ese hallazgo, pues, que lo demostraste en la última tomografía, se ve, pues, completamente una fusión. De los elementos posteriores están completamente fusionadas las facetas. Pues, por lo que, una vez aprovechando la abordaje posterior, se podría hacer una astrotomía, un Smith-Peters, o no, unas astrotomías de substracción vehicular para tratar de liberar, pues, esa porción y ganar. Y ganar los dos. Tengo que decir también todos los niveles, ¿ok? Los niveles, ¿ok? ¿Alguna recuera, por favor, 5? Bueno, en cuanto, pues, a la vía a realizar, pues, ya lo dijo Santiago, pues, debíamos hacer osteotomía, si es una deformidad, pues, cérvico-torácica, la vía, pues, de preferencia debería ser una vía posterior. En cuanto a qué niveles, pues, instrumentar, entonces, pues, generalmente toca hacer unas fijaciones largas, ¿cierto? Pues, por debajo de C2, casi, pues, pasando el apex de la deformidad. No me alcanza a contar ahí bien los niveles, pero más o menos estaba como T5, T6. Entonces, instrumentarlo desde C2 hasta T8, T9, incluso T10. Y, pues, ya también lo había mencionado Santiago, la parte de las osteotomías, eso está completamente fusionado, toca hacer, pues, la osteotomía ahí para poder luxar esas fuertes y reducir la deformidad. Y, pues, si está muy, muy marcada la cifosis, podría pensar también en una osteotomía por sustracción pedicular. En cuanto al nivel de la osteotomía, pues, lo que vi ahí en la literatura es que generalmente se prefiere hacer de C7 por debajo, pues, para el riesgo de dañar la vertebral. Listo, perfecto. Entonces, vamos a entrar un poco en la revisión del tema y ahora más tarde vamos a dar solución al caso. Entonces, cuando uno va a evaluar las corrección, pues, las correcciones de las deformidades cervicales, tiene que tener en cuenta todos estos aspectos para tomar las decisiones y guiar el manejo. Inicialmente, los síntomas, como les había comentado, y en el caso de esta paciente, si los síntomas predominan únicamente es dolor axial y la imposibilidad de ver a ser ría, o si tiene síntomas neurológicos, igualmente. El estado neurológico, si existe compresión o no, está a lo mejor muy bien cuál es el nivel o cuáles son las raíces implicadas en esta, cuál es la etiología, si es primaria, si está asociada a una espondilita de quilosante, si es idiopática, si es asociada a otras malformaciones. La deformidad como tal, toca evaluarla con todos los parámetros que vimos ahora y que los compañeros evaluaron. La presencia de anquilosis, como les había comentado también, la presencia de enfermedad generativa, principalmente su importancia en los niveles superiores e inferiores de los límites de la instrumentación, porque nos puede cambiar la decisión en estos casos. Asimismo, las comorbilidades, ya que esto es una cirugía bastante invasiva, con un alto tratamiento de complicaciones, por lo que tenemos que tener un paciente en condiciones óptimas. La calidad ósea es otra de las, de los aspectos, y la anatomía de las vertebrales, como les había comentado Carlos, pues normalmente a nivel de C7 es seguro, sabiendo que la mayoría entran en C5. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que intentamos llegar? ¿Cuál es el objetivo cuando hacemos las correcciones? Lo que les había comentado la semana pasada. Principalmente, un ángulo de la mirada horizontal, que es el eje vertical de la ceja con el mentón, entre menos 10 y más 10 grados, que es lo que va a permitir una mirada funcional. Un SBA cervical, que nos permite una columna compensada, o sea, de 4 centímetros. Y un T1 slope menos la lorta de cervical, que corresponde al mismo arce cervical, de 16.5, más o menos 2 aproximadamente. Entonces, como tal, viendo la deformidad, acá está el mismo ejemplo exactamente, son los parámetros que tenemos que ver. ¿Dónde está la cifosis? ¿Cuál es el origen? Para saber esto, tenemos que ver el T1 slope y el mismatch cervical. Como bien lo dijeron los compañeros, usualmente cuando tenemos un T1 slope tan elevado, mayor de 50 grados, casi que, con seguridad, tenemos una deformidad inferior a la columna cervical. O sea, el origen puede ser o dorsal o lumbar, así como en este caso. La lucha cervical nos sirve para evaluar el mismatch cervical. En este caso son 14 grados, por lo que el mismatch sería de 36. O sea, que no es capaz de compensar, si bien es una de los dos que podría asemejarse a un rango de normalidad en algunos casos, acá no es capaz de compensar la deformidad que tiene el paciente. Así como saber si está o no compensada con el SBA. Siendo esto los dos ítems más importantes para determinar el origen de la deformidad, el T1 slope y el mismatch cervical, que como les había comentado, corresponde al C2 slope. Entonces, esto es básicamente lo mismo que les había dicho. Cuando tenemos un T1 elevado y un C2 slope, o un mismatch normal, usualmente el origen de la deformidad va a ser dorsal o lumbar. Cuando el T1 slope es normal y lo que está alterado es el C2 slope, usualmente va a ser cervical. Y cuando tenemos el T1 slope elevado y el C2 slope elevado, puede ser un origen cervical y dorsal, o en la unión cérvico-dorsal. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el punto de inflexión. ¿A qué se refiere esto? En el punto en el cual cambia de la lordosis a la cifosis, desde el vertical a dorsal, ¿cierto? Esto va a ser muy importante porque usualmente es necesario incluir el punto de inflexión en las instrumentaciones para disminuir el riesgo de falla. Acá les muestro un ejemplo en el cual una paciente fue intervenida previamente, le hicieron una corpectomía o una placa anterior, y se hubo una instrumentación desde C2 hasta C7. En este caso, se ve como la paciente presenta una falla de la instrumentación con una cifosis distal a la instrumentación, por supuesto que es un seco interesante a este nivel, con una deformidad de cifosis marcada. ¿Qué se hizo en este caso? Pues como pueden ver acá, este correspondería justamente al punto de inflexión en el que cambia de la lordosis cervical a la cifosis. Al no ser incluida, aumenta en gran medida el riesgo de falla de la instrumentación, por lo que lo que se hizo fue simplemente aumentar la instrumentación, bajarla más, y con eso se pudo corregir la deformidad en este caso. Otro de los aspectos importantes al evaluar la deformidad es ver si es flexible o no. Podemos ver que algunos tipos de deformidades tienen marcada flexibilidad, por lo que nos va a permitir una corrección más sencilla y menos necesidad de estrotomías, mientras que otras no van a tener mayor cambio en la flexoestensión, o sea, no van a ser flexibles, por lo que vamos a necesitar otras estrategias que ahora más adelante las vamos a discutir un poco. Y la otra consideración que tenemos que tener en cuanto a las imágenes va a ser la radiografía panorámica, en la cual vamos a evaluar diferentes aspectos. Uno, la compensación general de la columna, vemos que este tiene un SBA global negativo, ¿cierto? Está por detrás del sacro. Y lo otro que tenemos que evaluar principalmente va a ser el ápice de la sifosis dorsal. ¿Por qué? Vamos a ver dónde está justamente la deformidad dorsal, que usualmente es el origen. Y en estos casos, en los que es una cérvico dorsal, cuyo origen es dorsal, tenemos que ir debajo del ápice de la sifosis para asegurar la instrumentación, justamente como lo decía también Carlos. Entonces, de las estrategias que tenemos para poder abordar estos pacientes, tenemos las osteotomías cervicales. Es una clasificación de EIMS, que la divide en 7, según el grado de la osteotomía y el abordaje que se realiza para esto. La grado 1 corresponde a las microdisectomías anteriores o a la facetectomía parcial. Vienen que acá únicamente se reseca el disco por la vía anterior o únicamente se reseca la faceta inferior de la vértebra superior, permitiendo un aumento de la movilidad que en general es discreto, de 3 a 5 grados. ¿Qué es lo que puede hacer uno para aumentar un poquito el resultado? Con esta intervención, perdón, usar múltiples niveles. Si usamos múltiples niveles, vamos a hacer mayor ganancia de los 2 porque vamos a poder sumar los grados que le ganamos cada uno, 5 grados aproximadamente a cada uno. Sin embargo, cuando aumentamos los niveles, principalmente por encima de 3, aumenta el riesgo de osteoartrosis, que según las revisiones puede ir desde un 3 hasta un 40%. ¿Qué podemos hacer para disminuir esto y asegurar que haya una artrodesis adecuada? El uso de las placas anteriores que se pueden hacer preformadas con la lordosis que uno desea llevar al paciente o hacer una vía combinada con una fusión posterior que nos permita que la columna fije de una forma adecuada. Los estomidas de grado 2 corresponden principalmente a la de Ponte o Smith-Peterson, en las que lo que se hace es retirar toda la articulación facetaria, o sea, faceta superior y faceta inferior, quitar la lámina a la espinosa y el ligamento amarillo. Esto se puede hacer a diferentes niveles, se puede hacer en cualquier punto de la columna cervical y usualmente nos va a ganar aproximadamente 10 grados, pero que sí es muy importante, necesitamos que no exista anquilosis ni sin desmojitos en la columna anterior porque si existe esto no nos va a permitir la movilidad y no se va a lograr ninguna corrección con esta osteotomía. El grado 3 corresponde a las corpectomías que lo que vamos a tener es una ganancia de 17 grados aproximadamente, también nos va a servir en gran medida para la descompresión de las estructuras neurales, principalmente la compresión medular y cuando, si bien esto se puede hacer a múltiples niveles, esto aumenta el riesgo de pseudoartrosis, pasando de 6% cuando lo hacemos a dos niveles hasta un 50% cuando, 48% perdón, cuando lo hacemos en tres niveles. La grado 4 corresponde a la osteotomía de Riu, descrita por Daniel Riu, pues hace ya como en 1980, no estoy mal. Acá lo que se hace es resecar el disco, como había comentado previamente, pero vamos a resecar también toda la articulación, un cobertebral, hasta el proceso transverso, como se ve acá en esta imagen. Esto principalmente nos va a servir para los pacientes que tienen anquilosidad anterior, pero también vean algo muy interesante comparado con la microdisectomía y es la ganancia tan importante que va a tener con esta osteotomía que va a ser un abordaje más sencillo, pues en términos prácticos puede ser un poco más sencillo y no una osteotomía tan extensa, porque nos va a poder ganar aproximadamente 20 grados. ¿Cómo se hace esta? Lo que se hace es disecar de forma roma, pues uno hace el abordaje normal, ¿cierto? Identifica el disco y lo que va a hacer es disecar de forma roma el longus coli para evitar el daño de las raíces hepáticas. Vamos a identificar el proceso uncinado que corresponde a este y con un penfield vamos a proteger el extremo lateral y posterior de este para proceder a hacer el fresado del mismo. Una vez hacemos el fresado del mismo, nos va a liberar la articulación y nos va a permitir la movilización significativa de este segmento para ganar, como les dije, hasta 20 grados, pero sí es muy importante hacer la protección con el penfield o con un film para poder asegurar que se va a proteger la vertebral principalmente. Y esto se hace hasta la transversa, como les había comentado. ¿Y cómo se hace ahora entonces para ganar este ángulo de los dosis que les había comentado? Podemos ayudarnos con los caspar para hacer pues colocándolos en una forma perpendicular nos va a poder permitir hacer una maniobra de distracción para ganar lordosis. Otra maniobra que podemos hacer es una apertura del caspar y simultáneamente bajarle la frente del paciente de una forma pues un poco gentil para poder aumentar la lordosis. Y lo último son los el uso de espaciadores que también nos va a ayudar a aumentar el ángulo de la lordosis que va a tener el paciente, como se ve acá, una ganancia significativa usando cajas lordóticas principalmente. En cuanto al grado 5 esa es una osteotomía que llaman cuña abierta usualmente se realiza en C7 y lo que se hace es la regresión de la espinosa de la lámina de la articulación completa y parcial de la lámina de arriba y de abajo. Y el pedículo se puede resecar únicamente el pedículo sin incidir en el cuerpo. ¿Esto por qué? Porque lo que va a hacer esta osteotomía va a ser una fractura osteoclástica usualmente se usa para los pacientes anquilóticos entonces va a fracturar justo a nivel del disco en el aspecto anterior y nos va a permitir hacer una distracción anterior con un punto de palanca en la tercera columna o en la columna posterior de la columna de la redundancia ¿cierto? Es una maniobra que tiene unos riesgos neuróticos significativos por eso justamente se va a retirar el pedículo porque existe el riesgo de compresión radicular en estos pacientes y esto es más o menos como se ve en la imagen que es un paciente que se ve claramente anquilótico anterior y posterior que le decía para resecar las estructuras que les comenté previamente según la instrumentación posterior y se hizo esta maniobra de distracción logrando una apertura a través de la fractura osteoclástica que se hizo en la columna anterior. El grado de OCDIS corresponde a la osteotomía ya hablando de tres columnas ¿cierto? De las tres columnas es una osteotomía de sustracción pedicular esta no va a ser en cuña abierta como la previa sino va a ser en cuña cerrada con un punto de infección que va a ser en la columna media y lo que vamos a hacer es hacer la recepción de todos los elementos posteriores de la articulación articulación inferior lámina espinosa vamos a resecar el pedículo vamos a resecar la transversa y vamos a hacer una recepción en cuña de la porción del cuerpo vertebral con el fin de traer esto y cerrarlo para ganar los dosis esta es la que más nos va a ganar nos va a ganar aproximadamente 35 grados y dado que vamos a quitar todos los elementos y lo que vamos a hacer no es abrir sino vamos a cerrar es más segura que la grado 5 que les había comentado previamente otra cosa muy importante es justamente lo que les había dicho Carlos por el riesgo de la lesión de la vertebral se recomienda hacer esta osteotomía desde 7 para abajo arriba de estos niveles es bastante peligrosa y no se recomienda y el grado 7 que es la última es la vertebral de la vertebral total vamos a retirar absolutamente todas las estructuras el cuerpo los discos adyacentes la articulación ocorreteral la lámina y las facetas ¿cuál es el problema de esta? si bien podemos ganar bastante los dosis con esta va a tener una altísima tasa de complicaciones por lo que no es la más frecuentemente realizada entonces para hablar un poquito de las complicaciones se han hecho diferentes estudios como les había dicho es una cirugía bastante invasiva con una alta tasa de complicaciones que según las descripciones puede ir desde el 3 hasta el 40% la más común siendo la disfagia que en general es del 12% posterior a esto la ISO la ISO perdón el déficit neurológico que el más común va a ser la lesión radicular de C5 y de C8 y la falla respiratoria también puede presentarse aproximadamente en 5% de los pacientes y las la revisión de lo que han dicho es que incluso puede tener una mortalidad hasta el 3% adicionada a esto todas las complicaciones mecánicas que podemos tener entonces cuáles son estas principalmente si recuerdan la imagen que les había mostrado previamente la más común va a ser la cifosis adyacente distal que nos va a llevar a desarrollar un segmento adyacente fracturas adyacentes de la instrumentación y falla como tal de la instrumentación con la posibilidad de pular de los tornillos cuáles son los aspectos que nos van a predecir si vamos a tener complicaciones mecánicas últimamente una cifosis ya sea cervical o dorsal marcada cuando no incluimos el áfice de la deformidad en la instrumentación la falla de la consideración del balance agital en la planeación de los soporos y la edad avanzada en los pacientes entonces se han hecho diferentes estudios para predecir el fallo de la instrumentación y la corrección de deformidades hubo muy conocidos el gap sin embargo este fue realizado con los parámetros espinopélvicos y está destinado a las deformidades dorsolumbares principalmente por lo que un grupo desarrolló este que se llama DRAP que nos permite evaluar la posibilidad de falla de la instrumentación según diferentes parámetros cuáles son estos la mirada horizontal la relación de la lordoid cervical como tal con la cifosis dorsal la distribución de la columna cervical si principalmente está hipolordótica si está moderado si está alineado si está hipolordótica la relación pélvica que si es un parámetro que van a tener con el balance global de la columna y la edad de los pacientes cuando tenemos y lo va a clasificar en tres grupos de 0 a 2 puntos que va a ser la proporcionada estos van a tener bajo riesgo de fallo en la instrumentación los moderadamente desproporcionados de 3 a 6 y los altamente desproporcionados que va a ser más de 7 que son los pacientes que van a tener alto riesgo de falla en la instrumentación entonces ya para hablar como tal de la corrección de la deformidad con estas herramientas que tenemos inicialmente hablar un poco de la tracción cervical la tracción cervical va a ser principalmente útil para las deformidades que son rígidas como les comenté muy importante evaluar en las dinámicas si la deformidad rígida o si es flexible porque esto nos va a determinar si tenemos que hacer o no una tracción cervical la más clasicamente descrita es con las piencias de Garner-Well ¿cierto? inicialmente vamos a aplicar un peso de 2 a 3 kilos con un aumento gradual diario y con una vigilancia neurológica estricta a los pacientes y lo máximo a lo que podemos llegar va a ser un quinto del peso de los pacientes acá un ejemplo para mostrar que inicialmente tenía una sifosis cervical de 67 grados y posterior a la tracción va a ser de apenas 40 grados ganando ya 27 solamente con la tracción y facilitando la corrección de la deformidad y disminuyendo la necesidad de ostotomías y demás procedimientos invasivos pero adicionales de estas se han descrito otros métodos uno de estos es la tracción por suspenso cervical que es la que les voy a mostrar a continuación como ven acá es bastante similar pero lo que se hace es no se usan unos pines y se jala directamente sino que se pone una banda en la región cervical que se va a jalar hasta arriba va a tener una y dos poleas y acá se va a ubicar el peso el peso va a ser bastante parecido de 2 a 3 gramos el aumento gradual por 10 va a ser de 0.5 hasta 1 kilo y el máximo va a ser de 1 quinto del peso acá también podemos encontrar unas mejorías significativas como en este caso de 90 hasta 49 grados y en caso de que no sea suficiente podemos incluso combinar los dos métodos inicialmente con la tracción por suspensión y después agregamos también la tracción cervical como tal acá el ejemplo vemos que inicialmente tiene un ángulo de 107 grados posterior a la suspensión cervical de 67 y si le agregamos la tracción podemos llevarlo hasta 40.7 grados mejorando de forma significativa la deformidad y facilitando ya la intervención como tal entonces vamos a hablar un poco de los tres tipos de deformidades que les había comentado previamente para ver cómo las podemos enfocar y cómo podemos hacer el abordaje en estos pacientes este paciente tiene una deformidad en cuello plano como pueden ver tiene una cifo de cervical no tan marcada el T1 slope si bien está un poco elevado no es mayor ni siquiera de 30 grados por lo que podemos ver que la deformidad está justo a este nivel esta paciente ya había sido instrumentada le habían hecho una disectomía de dos niveles anterior le habían puesto una placa y le habían hecho una instrumentación que iba desde C2 con un gancho sublaminar y hasta C6 el paciente falló es un segmento adyacente y se deformó ¿qué se hizo con esta paciente? inicialmente se le hizo una tracción cervical se le puso un chaleco de halo como es lo que muestra acá que mejoró significativamente la deformidad mostrando también que tenía un componente flexible y lo que se hizo posteriormente en este caso fue aumentar la instrumentación llevándolo hasta la afinación adyacente cervical y bajándolo hasta un nivel dorsal alto entonces ¿qué tenemos que tener en cuenta con este tipo de deformidades? para evaluar cuál va a ser nivel superior a instrumentar usualmente cuando vamos a fusionar más de seis niveles se considera subir a T2 lo ideal sería obtener unas fijaciones con tornillos traspediculares en toda la columna cervical sin embargo la columna sudaxial tiene un alto riesgo de una malposición y una violación de la pared del pedículo en estos niveles principalmente entonces por eso se prefiere subir siempre a C2 para poder obtener unos tornillos traspediculares que mejoren la estabilidad de la instrumentación y disminuir el riesgo de fallo y el nivel inferior va a ser principalmente hasta la columna dorsal alta de T4 hasta TDI siempre incluyendo el punto de inflexión que les había comentado inicialmente y como vieron esta paciente se llevó hasta una fijación occipitocervical lo principal que está descrito en estos casos es cuando existe presencia de anquilosis porque aumenta el riesgo del fallo a este nivel ANC2 aumenta el riesgo de una fractura adyacente a la instrumentación por lo que se recomienda llevar hasta la fijación occipitocervical y en estos casos lo que se recomienda es hacer un abordaje tanto anterior como posterior hacerlo de forma combinada porque cuando lo hacemos únicamente posterior aumenta también el riesgo de fallo en la instrumentación ahora para hablar un poquito de la deformidad focal acordemos que usualmente estos pacientes vean que viene con una una sifosis pues dorsal casi que plano vean que el T1 es cercano a los 0 grados y la deformidad es únicamente cervical en estos casos este es parcialmente móvil y lo que se hizo en este paciente es hacer un abordaje combinado con microisectomía en cuatro niveles y una instrumentación que fue desde C2 hasta T1 entonces para repasar un poquito de esto los niveles superiores usualmente que vamos a hacer en estos pacientes también van a hacer C2 por la necesidad de las osteotomías y de la instrumentación a nivel cervical vamos a subir hasta la fijación occipitocervical principalmente cuando hacemos osteotomías a nivel de C2 porque va a perder justamente esta propiedad biomecánica al instrumentar los vehículos de C2 entonces tenemos que subir un poco más hasta la fijación occipitocervical y el nivel inferior usualmente va a ser C2 a T2 ¿por qué? porque en estos pacientes hasta acá se incluye el punto de infección y no tenemos que bajar más sabiendo que la deformidad es únicamente a nivel cervical estas son en general las deformidades que requieren menor nivel de instrumentación y también es muy importante hablar de la compresión medular en estos casos por la deformidad está marcada en algunos de los casos vamos a tener una compresión ventral justo en el ápice de la deformidad por lo que en estos pacientes recomienda hacer una corpectomía justamente en el ápice que es donde se realiza la compresión entonces también se recomienda un abordaje combinado para estos pacientes y finalmente la deformidad cervicodorsal que la vamos a que se va a caracterizar por tener un T1 es lo marcadamente elevado con el paciente que vimos aproximadamente de 50 grados en estos casos lo que vamos a necesitar es una fijación bastante larga se puede ir desde C2 o se puede ir cervical con este caso y usualmente vamos a tener que bajar hasta la columna dorsal media o baja o incluso lumbar dependiendo de la deformidad de cuál es el origen de la deformidad acá hay otro caso que lo que se hizo fue desde C2 hasta la columna dorsal media entonces el nivel superior usualmente se recomienda C2 para subir a la afirmación occipitocervical básicamente lo que les había comentado cuando existe principalmente anquilosis acá no vamos a necesitar en general una osteotomía de los niveles cervicales porque como les comenté el origen de la deformidad es cervicodorsal o incluso puramente dorsal nivel inferior siempre bajar hasta la columna dorsal media o baja dependiendo de cuál sea el lápice de la asifosis dorsal siempre tiene que estar incluido el lápice de la asifosis dorsal por lo cual a veces tenemos que bajar bastante hasta T10 incluso más abajo y las osteotomías que se recomiendan en este caso va a ser la osteotomía de tres columnas que la principal utilizada va a ser la osteotomía de su extracción pedicular que como dijo Carlos muy bien usualmente se realiza en C7 idealmente acá está el lápice de la deformidad o más abajo si encontramos el lápice más abajo entonces que se realiza comúnmente en la en la literatura pues en el mundo se hizo este estudio para evaluar justamente qué es lo que hacían cómo abordaban los cirujanos de columna estos pacientes y si existía una estandarización para el manejo se incluyeron puros expertos en este tema en deformidad cervical y lo que se hizo fue presentarles casos y preguntarles ellos qué harían cierto este es uno de los casos 68 años con un dolor severo y con un desbalance de la cabeza lo que podemos ver es una deformidad con un origen dorsal bajo cierto con un T1 es lo marcadamente elevado por lo que podemos ver que es una deformidad cérvico dorsal cuando le preguntaron a los cirujanos si bien pues como les comenté esta es una de las incluso más depuradas de cuál es el manejo 13 de estos dijeron que solo un manejo posterior pero 3 incluso dijeron que se podía hacer un manejo anterior y posterior de forma combinada los niveles anteriores incluso incluyeron 5 niveles para instrumentar de forma anterior y hacer osteotomías de forma anterior los niveles posteriores 15 aproximadamente como les dije estas son unas deformidades con instrumentaciones bastante largas y 3 recomendaron osteotomías grado 1 o 2 o sea ya sean microdisectomías un ponte o simplemente quitar la faceta inferior y 11 de estos recomendaron las osteotomías de sustanción pedicular incluso uno recomendó la vertebrectomía total por lo que por lo que podemos ver incluso uno de los casos que más está depurado preguntando a expertos la opinión puede ser bastante diferente y la opción de manejo es bastante amplia por lo que también estos pues muchos de estos y uno de los principales autores en el tema como son el doctor Kim el doctor Justin y Eames se reunieron para evaluar que hacían los cirujanos de columna y intentar hacer unas recomendaciones y un algoritmo de manejo para estos pacientes entonces lo que les había comentado si tenemos un paciente con un SBA cervical bastante elevado perdón un SBA con la columna descompensa y un T1 bastante elevado más de 50 grados únicamente se requiere el abordaje cervical posterior porque como les dije el origen de la deformidad es cérvico dorsal entonces esto es lo que tenemos que ir a intervenir cuando tenemos unas instrumentaciones cervicales largas siempre tenemos que subir hasta C2 cuando tenemos una sifosis local más de 18 grados se recomienda el abordaje anterior combinado principalmente las deformidades focales o en las deformidades de cuello plano y si existe como les había comentado también muchas veces van a ser pacientes que ya fueron instrumentados y que fallaron cuando el paciente fue instrumentado hasta la columna dorsal media principalmente T6 tenemos que bajar sí o sí más o menos dos niveles inferior a este para realizar la corrección de la deformidad y cuando tenemos una columna móvil que permite más de 10 grados de flexoextensión podemos evadir las osteotomías de tres columnas como es la arterectomía o la osteotomía de sustracción pedicular haciendo simplemente osteotomías de menor nivel como el ponte o la osteotomía de río de forma anterior entonces acá hay como un resumencito de lo que podemos hacer y del enfoque que se le puede dar a estos pacientes entonces cuando tenemos el cuello plano recordar cuáles se nos vienen de la deformidad casi nunca vamos a requerir una osteotomía de tres columnas simplemente con osteotomías de menor nivel podemos hacerlo y se recomienda el abordaje combinado en estos casos y el nivel inferior de instrumentar va a ser usualmente en la columna dorsal alta cuando tenemos una deformidad focal vamos a tener que usar también un abordaje combinado no necesitamos osteotomías de tres columnas y el nivel de instrumentar más bajo usualmente va a ser entre C7 y T2 dependiendo principalmente del punto de inflexión y del ápice de la deformidad y cuando tenemos las deformidades cérvico-dorsales podemos hacer únicamente un abordaje posterior abordar ahí sí con una osteotomía de tres columnas para poder ganar toda la dosis que falta recuerden que es aproximadamente 35 grados que podemos ganar y vamos a extenderlo hasta la columna dorsal media o bajo entonces este fue el desarrollo del caso de la paciente se realizó justamente una osteotomía de substracción pedicular a nivel de T1 se le hizo una instrumentación desde C2 que bajó hasta T5 si no estoy mal y estos fueron los deslaces mejoran en bastante medida la mirada horizontal sin embargo pues es un caso como tal de la literatura ya por lo que me dirá el que piensa al respecto pero a mi parecer por la presencia de anquilosis y por la deformidad y el ápice de la cifosis dorsal yo pensaría que se tuvo que haber instrumentado un poco más bajo probablemente hasta T8 o T10 y unas osteotomías grado 1 o grado 2 a nivel cervical hubieran sido adecuadas porque la lordosis no iba a mejorar porque como mostré en la tomografía todas las facetas estaban anquilosadas incluso acá pues la mirada horizontal tiene un ángulo de 18 grados y el SBA cervical terminó en 6 grados si bien mejoró recordemos que el pues el igual estándar lo que tenemos que intentar llegar es a los 4 centímetros ya eso sería todo Don Camilo me parece interesante me parece difícil y yo creo que que antes de de medir los angulitos y tomar las decisiones quirúrgicas hay que ser más consciente qué tipo de paciente vamos a tratar porque yo lo he visto con las deformidades del adulto que tomamos decisiones rápidas no tratamos la osteoporosis como se recomienda durante un año con teriparatide no somos juiciosos con el control de la diabetes con el control de la obesidad si el paciente fuma lo operamos y recordemos que estas cirugías tienen una alta tasa de complicaciones hasta el 60% entonces una cosa es la foto de lo que se ve en un congreso y otra cosa es el paciente en la vida real cuando uno va a poner un tornillo tiene que pensar que ese tornillo le puede molestar al paciente y si uno pone 30 tornillos y hace osteotomías se corren riesgos muy grandes con cada raíz que se molesta y cada y cada descompresión que se hace cuando mostraste a ese paciente con esa fusión tan grande yo de entrada pues tal vez por ignorancia hubiera dicho no usted no hay nada que hacerle pero viendo que las cosas cambian pues que otros se atrevan a hacerlo de primero y uno y uno mirar a ver cómo cómo van evolucionando los pacientes como te digo no los pacientes de congreso sino los pacientes de la vida real que son muy distintos no más si si alguien tiene algún comentario Gustavo pues que está muy engomado con esto y que y que sabe bastante del tema adelante buenos días a todos ahí me escuchas Nacho sí muy bien no yo realmente pues yo no tengo tanta experiencia desafortunadamente con deformidad cervical porque los casos son son escasos inclusive en estos días en el servicio estuvimos como buscando algunos casos que pudiéramos discutir pero pero bueno realmente no tenemos como casos digamos tan complejos hasta ahora de deformidad cervical tenemos sí muchos casos de fracturas inveteradas en la columna cervical y de pacientes con deformidades focales de la columna cervical que en general preferimos tratar como mostró Camilo con varias vías de abordaje usualmente hacemos 540 grados digamos que siempre que uno tenga un buen soporte anterior especialmente en deformidad focales de la columna cervical el riesgo de falla es mucho menor considerando que en la medida en que uno haga más disectomías pues obviamente también como como ya se dijo tiene tiene uno más más riesgo de seduar pero si falla hay un tema hay un tema muy interesante que cada vez vemos con menos frecuencia y esto yo creo que ha sido ha sido un tema de discusión entre vos y yo Nacho varias veces y es que antes veíamos muchos pacientes con espondilitis anquilosante y o más pacientes que ahora con espondilitis anquilosante y y deformidades globales de la columna que en algún momento necesitaban algún tipo de corrección pero ya sus pacientes ya no llegan porque el tratamiento pues con biológicos es muy efectivo y previene significativamente las las deformidades desafortunadamente no alcancé o no o no pude no pude encontrar alguno de esos casos pero yo sí yo sí alcancé a hacer tres casos de esos hace mucho tiempo ya ya que no no encontré ningún paciente para para llevar a corrección y son casos que realmente evolucionan bien pero pero en una columna en una columna como tan anquilótica como la como la espondilitis anquilosante el objetivo es únicamente que el paciente vuelva a mirar al frente y no tanto la corrección global de la deformidad en el neurológico hicimos hicimos los casos que les comento y es una cirugía muy bonita porque inclusive la hicimos en esa época no teníamos tanta disponibilidad de monitoreo neurofisiológico intraoperatorio y hacíamos los pacientes despertábamos los pacientes para hacer la ostotomía de extensión cervical y lo hacíamos poníamos el instrumental con el paciente en prono y después sentábamos el paciente y hacíamos poníamos las barras proximales sentábamos el paciente lo despertábamos y hacíamos la ostotomía de extensión cervical una cirugía muy bonita porque es una corrección muy focal pero muy poderosa a nivel de la unión cervicotorásica y lográbamos digamos mejorías significativas en la mirada al frente de los pacientes obviamente pues también con con mucho riesgo de complicaciones neurológicas algunos pacientes o de esos tres pacientes tal vez dos inicialmente tuvieron algún déficit pero digamos que bien pues tomando todos los cuidados en general los pacientes se recuperaban bien de cualquier tipo de manipulación neurológica no, en resumen yo no tengo desafortunadamente todavía pues no tenemos tantos casos como para haber acumulado una buena experiencia en deformidad cervical básicamente puntualizar dos cosas y porque pues no tenemos deformidades tan digamos tan extensas tan multisegmentales pero si tenemos deformidades focales y uno de los objetivos de esta charla era definir hasta donde se extienden las instrumentaciones en pacientes que se están tratando de una deformidad focal a nivel cervical y como bien lo dijo Camilo no es no es no es una buena idea para una instrumentación en C3 Estaban Quisiano que desafortunadamente no lo veo en la charla recientemente presentó una revisión sistemática de la literatura o metal yo creo que una revisión sistemática de la literatura y comentaron muy bien de cómo de cómo los pacientes que en los que se terminaban instrumentaciones en C3 tenían muchos mucho más un riesgo más importante de falla que los pacientes que las instrumentaciones se subían a C2 es porque la unión C2 C3 se debe considerar como la unión toracolumbar o sea es una zona que es transicional es una zona de alto movimiento y las instrumentaciones cuando terminan en C3 por el estrés tan severo al que se somete la unión ahí pues digamos que la columna cervical alta tiene un riesgo muy alto de falla entonces las instrumentaciones en general se deben terminar a nivel de C2 considerando también que obviamente uno en C2 tiene un mejor punto de fijación que en C3 y lo mismo en la columna cervicotorácica digamos que cuando se trata de deformidades focales no es una buena idea parar a nivel de C7 ya se sabe que los pacientes que en los que se terminan deformidades o cirugías largas a nivel de C7 tienen hasta un 30% más de riesgo de requerir alguna reintervención por cualquier cosa o sea porque se inestabilizó porque hizo estenosis porque eso puede ser algún tipo de enfermedad transicional que los pacientes que se paran en T1 o T2 hablan de T1 o T2 pues digamos que es preferible parar en T2 que en T1 para asegurar mejor la unión cervicotorácica entonces yo no tendría pues como más comentarios no sé si alguien más quiere aportar algo al respecto Julián el profesor Rivera o cualquier otro que tenga experiencia con este tipo deformidades buenos días no se te entiende lo que estás diciendo hola ahí sí se escucha o no se entiende sí ahí sí que no realmente yo no sé no sé pues apenas vamos a tener un caso con un muchacho con un aneuro no Julián no no te oímos nada no pero es muy mala general ahí ahí se escucha cuando decís eso sí pero cuando seguís adelante no ahí está mejor Julián dale no realmente ahí sí te escuchamos porque pues no no me ha tocado ningún caso de deformidad cervical apenas voy a tener una muchacha de una neurofibromatosis con una cifosis fea de 60 grados cervical pero es muy poco los casos es que esto no pues no es frecuente y no como no tenemos grupos de trabajo realmente a nosotros en Colombia en general no nos remiten los pacientes o sea todo el mundo hace de todo en cambio por ejemplo uno que ve Justin Smith Daniel Riu le remiten los casos de deformidades cervicales y le alcanzan a acumular experiencia pero realmente es poco frecuente que eso nos llegue a nosotros acá es muy raro muy frecuente ahora sí Julián te entendemos muy bien muchas gracias ah qué categoría profesor para comentar alguna otra cosa yo pienso que o sea como yo creo que nosotros o sea no todavía pues no nos han no hemos empezado a tener muchos pacientes como lo dijiste ahorita muchos pacientes viejos con deformidades globales de la columna que es como digamos como el como el paciente que uno que uno no quisiera como como operar porque obviamente el riesgo de complicaciones es mucho más alta ya lo dijiste por la osteoporosis por las comorbilidades por el desacondicionamiento por la fragilidad todas estas cosas pero pero digamos que con alguna frecuencia si vemos pacientes jóvenes que tienen deformidades postraumáticas postinfecciosas tumorales o o el caso que que tiene Julián que inclusive en estos días lo me me lo compartió ahí un paciente con deformidades distróficas él tiene un paciente con una neurofibromatosis pacientes con deformidades distróficas de la columna entonces digamos que nosotros usualmente digamos que o los o los neurocirujanos operamos mucha columna cervical entonces digamos que para nosotros resolver deformidades focales en la columna cervical tal vez puede que no represente digamos una dificultad significativa porque hacemos muy bien la resección de vertebral las vertebroectomías vía anterior hacemos con mucha frecuencia algunas osteotomías vía posterior entonces yo pienso que las deformidades focales en pacientes que no tienen deformidades seniles tal vez tal vez el enfoque es mucho más mucho más fácil y tal vez más efectivo que en pacientes con deformidades seniles pues es como como lo que se viene en el manejo de la deformidad espinal pues sí en los pacientes en los pacientes añosos hay un asunto y es que hablaban que que las que las osteotomías facetarias o o la osteotomía de ponte pues en la columna posterior puede ayudar a algo yo sí he tenido como varios pacientes que intentaba hacer osteotomías de ponte y eso no corrige absolutamente nada como bien lo puntualizó Camilo las deformidades cervicales es mejor siempre operar las 360 grados y nunca intentar corregir deformidades con osteotomías mínimas de la columna porque eso realmente a diferencia de la columna lumbar que uno se puede hacer digamos resecciones facetarias más amplias más digamos más que permitan una mejor extensión en la columna cervical eso no funciona bien no básicamente era para decir eso yo creo que deformidades cervicales Nacho pues vos decís que no has operado pero con toda seguridad has operado muchas lo que pasa es que esto está como contextualizado también en el paciente senil y en ese caso yo creo que es un tema diferente pues un tema como más complejo de llevar pero pero la deformidad cervical yo creo que la hemos operado ya desde hace desde hace mucho tiempo y muy probablemente con buenos resultados considerando que que tenemos como la capacidad de hacer todas esas todas esas autodomías que describió Camilo con toda seguridad muchas veces las has hecho lo que pasa es que no las digamos que no las has no las has categorizado como en este momento las clasificaron pero seguramente las hemos hecho muchas veces bueno muchas gracias Camilo muchas gracias por las revisiones estuvo muy bien ¡Gracias! Cantaremos entusiastas a nuestra universidad Alma, bájate la raza, invicta en su fecundidad Viva la universidad, gritemos todos con gran emoción Que viva la universidad, cantemos con grande fervor Madre que de tus semillas sabias no me siempre das Al pródigo amado hijo, muchas para no equipar Hijo sagrado de cantados, fuente de verdad al amor Nuestras gozos de espacio, llenan muy y mucho amor Cantaremos entusiastas a nuestra universidad Alma, bájate la raza, invicta en su fecundidad Viva la universidad, gritemos todos con gran emoción Que viva la universidad, cantemos con grande fervor Alma, bájate la raza, invicta en su fecundidad Alma, bájate la raza, invicta en su fecundidad